Gracias. Gracias por hacer que nuestra ciudad funcione cada día. Gracias por crear riqueza local. Gracias por hacernos brillar en el mundo. Y gracias por atraer talento de fuera. Gracias por hacer posibles tantos retos imposibles. Gracias por inspirar a toda una sociedad. Gracias por ser ejemplo de solidaridad. Gracias por la cultura. Gracias de corazón por impulsar en cinco meses un proyecto cuestionado durante cuatro años. Gracias por responder siempre que os lo he pedido. Gracias Donostia por arrimar el hombro. Por colaborar en las decisiones de la ciudad. Gracias por recordar porque es la única forma de no repetir. Gracias por la paciencia. Gracias por la energía. Gracias por vivir y convivir en armonía. Gracias por vuestras aportaciones. Y gracias también por vuestras críticas porque nos ayudan a mejorar. Gracias. Gracias. Gracias a todas y todos los Donostierras porque hacer cada día esta ciudad es un reto colectivo. Me presenté a la Alcaldía de San Sebastián porque debo mucho a esta ciudad. Vine para devolver con mi trabajo parte de esa deuda, pero acabo esta legislatura debiéndoos mucho más. Ahora es momento de pedir vuestra confianza. Me comprometo a seguir avanzando otros cuatro años más para hacer de la ciudad en la que vivimos la ciudad que imaginamos. Gracias. 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 Gracias.